Muy buenos días, Gladys Benítez, estaré moderando este panel, señor ministro, señor José Cantero, presidente del DSP, también los invitados que están aquí con nosotros, la señora Marina Neves, el señor Lidia Moperi, con quien ya estaba conversando hace un momento, y también el señor Axel Van Trotsenburg. Bien, el mecanismo será el siguiente, tendremos una pequeña introducción, unas preguntas introductorias también, y luego los panelistas dispondrán de cinco minutos cada uno para poder hacer sus propuestas sobre este tema que estamos desarrollando en este primer panel, que es el de la consolidación de la sostenibilidad macroeconómica. Bueno, ese cinco minutos será un poco flexible, pero yo les estaré recordando llegado el tiempo, si por ahí se están excediendo un poquitito en el tiempo. Es bien, a modo de introducción, mencionar que la macroeconomía paraguaya hoy goza de buena salud, de hecho que el planteamiento es el siguiente, que esta consolidación de la sostenibilidad macroeconómica impone este reto de diseñar mecanismos para evitar que la volatilidad de nuestras exportaciones, ya sean agropecuarias o de energía, repercutan y se vean trasladadas también a otros sectores de la economía y nuestro presupuesto público. En este sentido, es importante mencionar cuatro retos o factores clave, que son políticas que se vienen aplicando efectivamente y otras que debemos agregar para continuar en esta misma senda que ha venido o en la que ha venido caminando nuestro país. En primer término, mencionar que es conveniente continuar con nuestras metas inflacionarias y esta flexibilidad cambiaria que le permite al Banco Central de Paraguay tener la autonomía con la que hoy goza. Esto también ha permitido el resultado de tener una buena salud económica en nuestro país. También como segundo punto, el manejo prudente de nuestras políticas fiscales en respetar el límite del 1,5% de déficit fiscal de nuestro PIB. Si bien en los últimos años hemos visto algunas voces o oído algunas voces que planteaban incrementar esta cifra, hoy los analistas económicos coinciden en que lo más prudente es mantener esto y sobre todo también lo que tiene que ver con diseñar las reformas tributarias que permitan de alguna manera fortalecer la base tributaria con que hoy contamos. Hoy estamos de hecho en este proceso. El Ejecutivo ha presentado ya al Legislativo el proyecto de ley para la reforma tributaria que básicamente lo que se plantea es que se pueda tener mejores servicios a partir de un mayor ingreso tributario, tener también una mejor o mayor inversión en infraestructura. Estamos todavía entre los países con menor desarrollo en materia de infraestructura en la región por detrás de Haití y eso que nosotros no tenemos desastres naturales más allá de las inundaciones que hoy estamos viendo. También lo que tiene que ver finalmente con garantizar el equilibrio presupuestario que también implica la responsabilidad de una mejor asignación de los recursos, es decir, los que ya tenemos hoy poder destinar a los servicios que hoy la sociedad requiere, que es una mejor educación, también salud y lo que mencionábamos recién en materia de infraestructura. Dicha esta introducción, entonces mencionamos las primeras preguntas que son de modo genérico el canal que vamos a usar para que cada uno de ustedes puedan exponer. De todas maneras ustedes tienen la flexibilidad de poder agregar los datos que consideren relevantes en materia de la consolidación de la sostenibilidad macroeconómica. Las lecciones que ha dejado el marco de la política monetaria cambiaria en nuestro país, pueden mencionar cada uno de ustedes, cuáles son esas lecciones que ustedes pueden ver, y en segundo lugar, cómo fortalecer las reglas fiscales y qué lecciones pueden desprenderse también del uso de estos mecanismos en la región, y aquí tenemos exponentes que nos van a poder iluminar un poco también con sus experiencias en sus países. Pueden empezar, entonces, podemos irnos izquierda o derecha, con la señora Guillermo. Bueno, muchas gracias. Es un gran gusto volver a Asunción después de muchos años. Estuve aquí cuando Dionisio Borda comenzaba un proceso de consolidación macroeconómica muy importante que ha tenido el país, y me complace ver que los resultados han sido muy impresionantes. No solamente un alto crecimiento, 4,5% anual en la última década y media, una reducción enorme, la pobreza de 58 a 26, uno de los pocos países que aprovechó bien el boom de precios de commodities del 2003 al 2014 con una política prudente, y gracias a ello, la distorcida de los precios de commodities no lo ha afectado mucho. Ha habido una disminución de crecimiento a 3,75%. En el año pasado se espera 3,5% este año, pero eso es un récord muy bueno frente al resto de América Latina. En esta primera vuelta quiero mencionar lo que es mi lectura de las fortalezas y debilidades estructurales e institucionales. Primera fortaleza, ya la mencionó nuestra moderadora, la tasa de cambio flexible y el régimen de inflación objetivo, con unas intervenciones en el mercado cambiario moderadas para evitar volatilidad excesiva de la tasa real de cambio. Me parece que eso es crítico, mantenerlo y fortalecerlo, frente a la volatilidad de los precios de los commodities y de los mercados financieros internacionales y frente a la inestabilidad macroeconómica de los vecinos grandes, que es un problema serio para una economía como Paraguay. Y quizá por eso puede valer la pena una segunda cosa muy importante que hay aquí, que es un banco central con credibilidad y con mucha independencia. Quizá vale la pena avanzar un paso más en darle una autonomía más fuerte, como la tienen algunos bancos centrales en la región, como son el caso de Chile, Colombia, Perú y México. El segundo tema es en lo fiscal. Tienen una regla fiscal, pero es una regla fiscal que yo sí creo que en algún momento va a haber que revisar, porque es muy rígida y es procíclica. Tendería a aumentar la procíclicalidad de la economía cuando uno quiere una regla fiscal que garantice la sostenibilidad fiscal, pero que permita una política contracíclica o por lo menos acíclica y que permita inversiones en infraestructura, por ejemplo, que son necesarias en el país. Entonces, este es un punto en que me gustaría volver a hablar, yo soy miembro del Comité Consultivo de Regla Fiscal en Colombia y creo que hay experiencias de otras partes que pueden ser muy útiles para el caso paraguayo. No creo que un gobierno que comienza debería ponerse a modificarla, quiero advertir eso. Primero hay que establecer que el gobierno que entra tiene credibilidad fiscal porque cumple, pero más adelante creo que es una tarea por hacer. El otro tema que es una tarea por hacer a mi juicio es que la recaudación fiscal es muy baja y me complace saber que hay ya un proyecto de reforma tributaria. A mí, mirando el tema fiscal paraguayo, me parece que hay dos problemas que corregir, aparte de un nivel de evasión alto como en toda América Latina, pero no es de los más altos tampoco, que obviamente hay que tratar de limitar. Hay muchas exenciones que uno debería limitar porque se pierde recaudo, causan distorsiones en la economía, pero también las tasas de tributación son bajas. Sobre todo la del impuesto a valor agregado me parece muy bajo a nivel latinoamericano y otras partes y creo que este país claramente necesita inversiones adicionales en infraestructura, en mejorar calidad de educación, etcétera, con sostenibilidad fiscal. Y la única manera de hacer eso es aumentando la recaudación fiscal por algún camino, de manera que eso me parece una prioridad muy importante. Dos temas de más largo plazo son, hay un pasivo pensional alto y hasta donde pude leer, una débil o muy escasa supervisión de los fondos pensionales. Creo que eso no es un tema tan urgente, pero exige acción porque tarde o temprano el bono demográfico que estamos gozando se va a acabar y hay que revisar eso. Y además es importante mejorar la supervisión de los fondos. Y el otro tema de largo plazo es, hay todavía una concentración muy grande del sector exportador, a pesar de que ha habido alguna diversificación, a mi juicio, las lecciones son las de que un país rico en recursos naturales debe diversificar a partir de su riqueza de recursos naturales y no contra ella, como en una época tratamos de hacer en América Latina. Pero ese es un tema del segundo panel y no de este. No sé si ya se me terminó el tiempo. Estamos llegando, podría redondear. Bueno, sobre el tema de regla fiscal, quiero decir dos cosas para introducir la discusión quizá para más adelante. Estuve leyendo algunos trabajos del Fondo Monetario que mencionan la discusión que ha habido aquí de la posibilidad de modificar hacia adelante la regla para adoptar un régimen de balance estructural. El fondo piensa también en otras opciones. Al fondo hoy día le gustan mucho más bien reglas de gasto. Creo que eso no sería apropiado para Paraguay, porque un país con un gasto público y una inversión pública muy baja me parece que atarse las manos con una regla de gasto público total muy rígida no sería una buena idea. Lo que tiene hoy que es un límite al gasto corriente es una muy buena idea, pero no necesariamente a la inversión. Otra posibilidad es excluir del gasto de inversión, el gasto de inversión del cálculo del déficit, lo que se llama regla de oro en la literatura. Eso tiene riesgos muy altos, la verdad, porque exige ponerle límites al endeudamiento. Los pocos países en el mundo que tienen la regla de oro tienen límites a la deuda pública total, pero aquí que hay una deuda pública muy baja daría mucho campo, no creo que sería lo mejor. Entonces sí me parece que Paraguay debería comenzar a pensar en avanzar gradualmente hacia una regla fiscal basada en el balance estructural, no en el déficit corriente, sino en el déficit estructural, como lo tienen Chile, Colombia y Perú. Eso se puede hacer gradualmente de una manera cuidadosa. Es más fácil hacerlo acá que hacerlo en los tres países que mencioné, porque aquí no hay unos ingresos fiscales muy grandes del sector agrícola, que haya que moderar. Hay que manejar el tema de los royalties, de las exportaciones de hidroelectricidad y del ciclo, pero creo que sería relativamente fácil para Paraguay avanzar en una decisión cuidadosa, que quizás después podemos hablar un poquito más de cómo hacerlo, en pasar de la actual regla fiscal, que es un poco rígida y que puede ser procíclica, puede ser complicada si hay una desaceleración de la economía, que no se ve por fortuna, pero uno nunca sabe lo que pueda suceder. Entonces me parece que es un tema que vale la pena pensarlo y trabajarlo con buena letra, como dicen en mi país cuando estudiamos, nos decían, estudie y escriba con buena letra, y creo que las dos cosas son buenos consejos. Bien, muchas gracias, señor Guillermo. Vamos a tener la oportunidad en la segunda ronda de ahondar en esos detalles que ustedes están mencionando. Bueno, el señor José Cantero, presidente del ESP. Me gustaría comenzar con una cita, una expresión que dice Somos lo que fuimos, seremos lo que somos, y me gustaría centrarme en esta primera parte de que somos lo que fuimos y también, como hizo el presidente Carranza, apelar un poco a la historia, la cultura, la parte social. Si hacemos un ranking en América Latina de países más estables en los últimos 70 años, es probable que Paraguay encabece ese ranking. Si apelamos a la historia, podemos ver que nuestro país, a lo largo de todo este tiempo, fue campeón en estabilidad macroeconómica. Es un país, a diferencia de los de América Latina, que nunca experimentó hiperinflación. No sabemos lo que es hiperinflación, a la vez es un país que no ha experimentado déficits fiscales pronunciados, abultados y continuos, como en otras latitudes de nuestro continente. Y, asociando un poco con la cultura, yo creo que la independencia, como bien se mencionó recientemente, la independencia del Banco Central, la independencia es una sumatoria de independencia. A mi modo de ver, existe dentro del Banco Central y también dentro del Ministerio de Hacienda, dentro de sus equipos, un valor y una noción de la importancia de la estabilidad. Y son estos equipos internos que transmiten esa cultura de la importancia de la estabilidad, lo que rige también el actuar de la política monetaria. Quizás a nuestro marco le faltan caminos que recorrer, recogiendo las experiencias de países, de bancos centrales que tienen las mejores experiencias internacionales. Estamos todavía a grados de lograr mayor independencia, pero podemos decir que la cultura tiene un valor importante, como se dice, lo de facto, tiene supremacía a veces sobre lo de jure y a lo largo de tanto tiempo, con este entendimiento, el Banco Central logró este ropaje de independencia, que tiene su otra cara y esa cara es el de la sociedad. En Paraguay existe un consenso social de que la estabilidad macroeconómica es importante. Entonces eso limita las oportunidades de aventuras. restringe todas esas acciones o medidas que son descabelladas y que pueden llevar a desequilibrios pronunciados. Y es muy fácil conducir políticas macroeconómicas coherentes cuando la sociedad es la que pide esa coherencia. Y quizás ganamos dentro de nuestra conciencia social y también hacia el interior del Banco Central, este entendimiento, esta madurez, y hoy probablemente nos encontramos hacia ganar otros niveles de madurez social. Por ejemplo, la importancia de la productividad, la importancia de la competitividad, de la relevancia que cumplen las instituciones, de la transparencia como factor trascendental. Y yo creo que como sociedad y como entendimiento social, Paraguay va en buen camino. Y lo bueno es que tiene el fundamento de un entendimiento colectivo más importante, que es el de la estabilidad macro como base para ir a crear otras capas de entendimiento social. Y quizás la parte histórica y la parte cultural o social también podamos introducir una, no sé si es lección o si es solamente una opinión, pero yo creo que el éxito de la política monetaria se debe al éxito de la política fiscal en Paraguay y esto es viceversa. El éxito de la política fiscal también tiene su cara del éxito de la política monetaria. Y una lección que sí podríamos rescatar de la experiencia de Paraguay es que Paraguay fue capaz de construir o de reparar el techo antes de que llueva. La regla fiscal surge en el 2013, se implementa años después. Esto sucede antes de la caída de los precios de commodities. Es una experiencia que habríamos que revisar en América Latina también cuál fue la capacidad de otros países de reparar el techo antes de que llueva. Las metas de inflación en Paraguay desde el 2008, el Banco Central viene implementando de forma experimental y desde el 2011 en forma ya formal. O sea, la política monetaria con las mejores experiencias internacionales está institucionalizado en nuestro actuar ya desde buen tiempo. y lo mismo ocurre con la política fiscal. Y esta resiliencia que ganó nuestra macroeconomía, bueno, también mencionar, antes de entrar en este punto, de que también el Banco Central está, ya hace un tiempo atrás, incorporando la supervisión basada en riesgo, que es totalmente otro framework muy importante para lograr la estabilidad del sistema financiero y con esta estabilidad también refuerza la fiscal, refuerza la monetaria y tiene un efecto casi directo en la posición sólida que tiene el país en sus cuentas externas. Porque al tener una regla fiscal con mucha cordura, el nivel de... es como tener implícitamente una regla de endeudamiento. Paraguay es uno de los países que menos deud... uno de los países con menor nivel de endeudamiento externo tiene y eso se refleja en nuestras cuentas externas y hace que todo este andamiaje sea bastante sólido. Pero el punto es que, y voy a terminar acá, que fuimos reparando el techo antes de que llueva y que, como dice el dicho, somos lo que fuimos y seremos lo que somos. Yo creo que en la segunda parte de seremos lo que somos, la estabilidad macroeconómica en Paraguay, yo creo que va a perdurar, está para quedarse y señal de eso es que, como sociedad y como país, somos capaces de construir estabilidad hacia adelante. Prueba de ello es la reforma fiscal que se está encarando hoy. También el ánimo de la reforma de pensiones y un conjunto de reformas que va a hacer que nuestro país siga siendo muy resiliente y que esa base sólida sea el mejor cimiento para que nuestra economía, a través de la competitividad del sector agrícola, se siga diversificando. Y esa diversificación va a significar más fortaleza hacia la macro también. Así es que, muchas gracias. Gracias, señor Cantero. El ministro de Hacienda, Benigno López. Buenos días a todos. Hablando de la fortaleza y las debilidades, yo suelo decir que es obligación de todos construir sobre lo que funciona. Y que ha funcionado en Paraguay en los últimos 20 años aproximadamente, es justamente la fortaleza de sus políticas macroeconómicas. No podemos nosotros dejar y perder esa fortaleza. El Banco Central ha construido en el tiempo y se ha ganado una independencia mucho más allá de lo que la ley puede entenderse. Pero lo ha hecho y yo creo que ese es un bien jurídico, un bien público, hoy imposible de perderlo. En función a eso ha desarrollado políticas que han permitido tener cumplimiento absoluto de su rol constitucional, que es el control de la inflación. Hoy nadie discute ni nadie pone en duda los números del Banco Central con respecto a lo que espera o a lo que cree que va a ser la inflación. Y en el tiempo ha construido también una política de supervisión que ha dado un sistema financiero regulado, un sistema financiero sólido y también creíble. Y eso ha permitido construir a partir de ahí políticas en el sector fiscal, donde si uno mira y hace un comparativo de ambas instituciones, ambas han seguido casi el mismo camino. Capacitación de los recursos humanos y tecnología en la forma de proveer sus servicios. Los funcionarios que trabajan en ambas instituciones son de absoluta capacidad, de gran nivel profesional. Y eso da una tranquilidad a la hora de diseñar las políticas. Del lado fiscal, Hacienda ha construido también una política importante del control del gasto en el sentido de que ha sido eficiente a la hora de designar los recursos. Las necesidades son siempre ilimitadas, pero los recursos no. Y desde que en el 2012 se incorpora la ley de responsabilidad fiscal, se ha cumplido muchísimo. Y yo creo que sin ningún retraso con la regla fiscal, el déficit no ha sido superior al 1,5%. Y las cuentas han estado en orden. No se ha gastado más de lo que se ha ingresado. Y eso ayuda también al fortalecimiento de las políticas. Y esto es así desde que estamos saliendo a los mercados. Paraguay ha ido mejorando su performance y está siendo considerado, a pesar de no ser aún grado de inversión, por los propios tomadores de bonos. Nuestra última emisión fue cercana a la colocación colombiana y colombiana sí es grado de inversión y la diferencia fue mínima. Entonces, nosotros tenemos que construir solo lo que funciona, seguir teniendo esta responsabilidad macroeconómica y dedicarnos a los retos que tenemos. En el área del Banco Central siempre va a ser un problema en estas situaciones de coyuntura el tipo de cambio. Eso yo me crié acá y desde que me siento el problema es ese. Era cuando una coyuntura tiene que ser para arriba, vienen todos a quejarse lo que les perjudica. Cuando tiene que ser para abajo, vienen todos a quejarse lo que les perjudica, sin entender que el Banco Central tiene una política diferente. Entonces, siempre quieren que se mueva la aguja hacia uno u otro sector. Y del lado fiscal, los desafíos van a ser por el lado del gasto, buscar la eficiencia del gasto. Estamos trabajando en eso. Por el lado de las pensiones, por lo menos ahora se está discutiendo la importancia de tener una seguridad social eficiente y sostenible en el tiempo y nosotros vamos a impulsar los procesos de reforma en ese sentido. Del lado de la regla fiscal, estoy de acuerdo con el ministro en que nuestra regla es muy rígida y tal vez en algún momento debemos buscar la forma de cambiarla y hacerla más contracíclica, de tal manera que nos permita actuar en tiempos diferentes. Sin embargo, nuestra ley nos permite también ciertas facilidades, pero así como está diseñada, son traumáticas, ¿verdad? Implica modificar el déficit y ampliar el déficit y no nos sentimos cómodos haciendo. Pero sí creemos que tiene que mirarse esta regla fiscal hacia adelante y tener una regla fiscal que nos permita mayor poder de fuego en caso de necesidad. Y el otro lado es, que también es un desafío del Ministerio de Hacienda, es la lucha contra la informalidad. Si bien no es de los niveles muy altos, es un nivel muy preocupante que en la medida que podamos incorporar en ese mercado informal a la economía real, seguramente vamos a ser también más formales, valga la redundancia. Y con eso quisiera parar para darle pie a Axel. Cinco minutos clavados. Muy bien. El vicepresidente para América Latina de la Caridad del Banco Mundial, el señor Axel Van Trotzenburg. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar acá, pero también volver a Paraguay es mi primera visita después de 12 años. Y lo que es impresionante es cuando se mira la situación económica y desempeño de crecimiento económico, claramente el manejo de la macroeconomía es uno de los factores más impresionantes. Sobre todo cuando uno se da cuenta que el país es dependiente de los commodities y manejar en los últimos 15 años el commodity superciclo. En los años buenos fue claramente fácil, pero en los últimos cinco años es un desafío para muchos años. Probablemente el país que ha mejor manejado este superciclo es Australia, que evita desde 30 años una recesión. Pero en América Latina hay probablemente dos países que han bien manejado macroeconómicamente ese superciclo es Chile y Paraguay. Y yo creo que mis colegas en el PAN ya han elaborado mucho sobre la fortaleza del marco macroeconómico. Lo que para mí parece tal vez el factor más importante es lo que ya José ha mencionado, es el consenso. El consenso a través del espectro político de una estabilidad, independencia del Banco Central, una política fiscal prudente, ahora va a entrar en esa ley de responsabilidad fiscal, una deuda pública muy, muy baja, es alrededor del 22, 23 por ciento, es probablemente uno de los más bajos, ciertamente en América Latina, sino en el mundo, que teóricamente puede dar aún más espacio de expandir. Sin embargo, hay ese consenso y hay una permanencia y eso ha dado ese consenso, pero también el track record ha dado credibilidad. La credibilidad no se anuncia, la credibilidad yo creo que internacionalmente se gana y yo creo que aquí el país es muy fuerte. Entonces, se puede hablar sobre el fine-tuning del modelo y hay muchos aspectos que tal vez se pueden mejorar. eso es un país, y yo creo que el país tiene que pensar al fine-tuning del marco macroeconómico que es muy fuerte y hay un compromiso atrás, versus redirigir el debate hacia las reformas microeconómicas y de largo plazo. Yo creo que el presidente del CAF, en sus palabras de introducción, yo creo que ha bien mencionado, es el desafío. Si el país quiere llegar lo más pronto posible a un nivel de ingreso per CAF de Chile o aún de Portugal, y hay varias opciones, más años o menos años. Y en ese periodo, cómo se puede cortar el periodo de avanzar aún más, va en gran parte depender, en mi opinión, no más al marco macroeconómico porque está bien establecido, pero si no, en el debate, ¿cuáles serían los factores que sean necesarios para empujar más el crecimiento económico y va a depender a reformas de competitividad, sobre todo inversiones en el desarrollo humano, en la educación? Educación no será necesaria para mejorar la cobertura, sino la calidad de educación y tener también una, probablemente, una discusión difícil, lo que nosotros llamamos domestic resource mobilization. Es la pregunta, ¿cuál sería el nivel necesario que el Estado de Paraguay tiene que caudar para hacer todo el funcionamiento y para también responder a todos los desafíos que existen, sea desde la infraestructura hasta educación, salud, protección social? Dentro de los foros internacionales, Abneruza habla sobre un nivel de resource mobilization de 15% del BIP. Y eso es, yo creo que, una pregunta importante, porque, claramente, nosotros favorizamos la inversión privada, pero hay inversiones que hay que hacer también del sector público. y cómo se puede encontrar el balance óptimo para garantizar un crezamiento más fuerte y con una visión cómo se puede fomentar la convergencia hacia el nivel de Chile o más allá. y entonces, yo creo que el debate crítico va a ser de no ver el marco macroeconómico únicamente como un objetivo final, pero uno, es una condición necesaria, pero no suficiente, para obtener un consenso donde el país quiere ir con respecto a su desarrollo a mediano y largo plazo. Gracias, señora Axel. Ahora, le corresponde a la señora Marina Neves Bianca Lanna, directora adjunta de Standard & Poor's. Buen día, muchas gracias. Creo que coincido en muchos puntos con la fada de Axel y también con lo que hablaba el presidente de la CAF en sus palabras iniciales. Para nosotros, desde el punto de vista de la calificadora, sí vemos que por el lado de la macro hubo muchos avances y que Paraguay sigue creciendo, tiene niveles de deuda que son muy bajos comparado con sus pares en Latinoamérica. La parte fiscal también sigue con déficit bajo. Cuando preguntabas por las lecciones en la parte de política monetaria y fiscal, creo que Paraguay sigue bien, con las expectativas de inflación bien ancladas, un tipo de cambio que viene absorbiendo los shocks externos. Entonces, por el lado, de los indicadores más cuantitativos, por así decir, creo que el resultado es bueno para los últimos años. Pero cuando nosotros miramos aspectos más cualitativos y ahí estaríamos hablando un poco más de fortalecimiento institucional, ahí es donde vemos que hay espacio para avanzar y para que se llegue, no sé, a un nivel de un Chile o a Portugal, ahí creo que es donde está la principal diferencia. Vemos que desde el 2013 hubo muchos avances en términos de desarrollo institucional de una manera general, con todo lo que fueron los proyectos de infraestructura, la ley de responsabilidad fiscal, ahora vemos que el gobierno tiene también iniciativas por el lado de combate a la corrupción, y todos esos son factores que son buenos, pero cuando miramos otros temas como corrupción percibida, predecibilidad de políticas, el ambiente político de una manera más general, creo que en esos aspectos es donde vemos que hay más debilidades y que nosotros como calificadores creemos que son factores que en medio que contrarrestan esos aspectos positivos que vemos en la parte macro. Entonces, si estamos pensando en lecciones que aprendemos en los últimos años y mirando un poco más adelante para los próximos cinco, quince, veinte años, creo que esta es la parte que es el principal para hacer avances. Creo que un otro punto también que cabe destacar y algunos colegas también mencionaron es respecto a la concentración que tiene la economía en la parte agro y en que pese también un contexto regional un poco más desafiador y también un contexto global de caída de precios de commodities, vemos que también esto sí también es un desafío, ¿no? Tener una economía un poco más diversificada, no tan dependiente que se vea tan afectada por factores climáticos y también por condiciones de sus pares, de sus vecinos, porque la parte exportadora está bastante concentrada en las commodities, bien como los destinos de las exportaciones, ¿no? Entonces, creo que no podemos hablar de la consolidación macro, sin pensar en estos puntos, principalmente desde el punto de vista de formulación y implementación de políticas. Muy bien, muchas gracias. Unas cuantas consultas, es decir, dos preguntitas que yo voy a estar subrayando y luego también el público podrá tener la oportunidad de hacer sus preguntas y me van a ayudar aquí la cantidad de preguntas que puede hacer el público. Bueno, tenemos tiempo. Bien, solemos debatir con algunos colegas periodistas del ámbito económico esta situación de necesitamos tener mayores recursos para la inversión en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de salud. Tenemos entendido que en educación tenemos un 3.5% del PIB, el desafío es llegar al 7%, en salud más o menos similar, estamos en 3% y la idea es llegar al 6% aproximadamente del PIB. pero ¿cómo lo hacemos? ¿Nos endeudamos más o incrementamos los impuestos para recaudar más? Ahí es que entra también el planteamiento del señor Guillermo y la pregunta es, ¿subimos ese nivel de endeudamiento por el lado del mayor a 1.5% del PIB o hacemos una revisión, una autocrítica y decimos hoy la mayor parte de nuestro ingreso va a gasto rígido y por otro lado también de acuerdo con un estudio que presentó a fin del año pasado al Banco Mundial tenemos algo así como un por ciento del PIB que se puede mejorar el gasto en cuanto a contrataciones públicas alrededor de 400 millones de dólares que bien pueden servir ser muy útiles para las inversiones que necesitamos al año y por otro lado también no sé si se puede considerar dentro de todos estos factores nuestra situación de exportación de energía estamos también en un periodo clave como Paraguay en cuanto a la renegociación con Brasil en cuanto a lograr que en vez de que nos paguen por sesión nos paguen un precio de venta entonces considerando estos puntos se puede hablar de aumentar ese 1% del PIB en déficit fiscal para poder enfrentar estas crisis o estos momentos complicados para no hablar de crisis o mejoramos estos aspectos que acabo de mencionar y la de Axel en el sentido de que las reformas microeconómicas que aumenten la productividad son una prioridad muy grande pero quiero señalar que estos temas están ligados con el marco macrofiscal no son independientes en particular digamos es un país que ha logrado reducir su deuda pública y en ese sentido aprovechó muy bien el boom de commodities del 50 de 52 a cerca del 20% del 2003 al 2014 acumulando reservas internacionales son claramente muestras de lo bien manejado que fue el periodo de boom y eso le permite a Paraguay o le debería permitir con responsabilidad y con cuidado poder mejorar sus niveles de gasto en infraestructura en calidad de educación etcétera de una manera muy cuidadosa me parece que eso exige como ya dije dos cosas exige mejorar en los niveles de recaudo tributario con respecto al PIB son muy bajos son uno de los más bajos de la región y es muy difícil hacer uno de las cosas bien con un nivel de recaudación tan bajo y segundo si creo que en algún momento la regla fiscal como está se vuelve demasiado rígida tanto para ese propósito como para atenuar problemas frente a ciclos negativos adversos que ojalá no lleguen pero que pueden llegar entonces quiero hacer dos comentarios de lo que se podría hacer en este contexto primero digamos la discusión de qué tipo de evolución de la regla fiscal quiere uno hacia el futuro algunos han señalado que como tiene un nivel de gasto público y de inversión pública muy bajo no sería prudente pasar a una regla de gasto limitando el gasto público total mucho porque si no comienza con un nivel de gasto muy bajo esa es una regla que se vuelve una restricción muy grande en ese sentido digamos esa recomendación que hoy día está dando el Fondo Monetario en muchos sitios a mí no me parecería la mejor para el caso paraguayo hay esta idea de que uno saque la inversión que creo que en un año inclusive el Congreso lo hizo sacar la inversión de la regla fiscal para lo que se llama la regla de oro pero me parece que eso tiene riesgos muy grandes los países los pocos países que han adoptado la regla de oro adoptan unos límites de control de endeudamiento al mismo tiempo pero como Paraguay tiene una deuda muy baja pues ese límite o lo pone uno muy bajo y entonces no puede hacer nada o lo pone muy alto y no es un límite entonces yo creo que ese tampoco sería el camino creo que un camino interesante es un camino que el Fondo Monetario ha ido aceptándole a varios países en dos direcciones uno para las asociaciones públicas privadas y voy a dar el ejemplo de mi país nosotros teníamos un atraso en infraestructura de transporte muy grande parecido al de Paraguay en los últimos años en la última década hicimos una serie de reformas institucionales para hacer unos alianzas público-privadas aquí está el experto de América Latina más grande en eso sentado en la segunda fila Eduardo Engel entonces en su panel me puede corregir pero hicimos unos cambios muy importantes que consistieron en lo siguiente primero una distribución de riesgos mucho mejor en donde los concesionales privados realmente toman los riesgos de construcción ellos no quedan a manos del Estado y ellos buscan el financiamiento de las obras y el Estado se compromete en el largo plazo a que ellos pueden recuperar la inversión de capital que hacen y la deuda que toman con peajes y con aportes del gobierno que lo llamamos vigencias presupuestales futuras durante el plazo de vigencia de la obra no inmediatamente sino y con la condición de que la obra esté funcionando bien y esté bien mantenida entonces eso refuerza digamos los incentivos a que las obras se hagan bien de buena calidad y se mantengan bien y en esas condiciones el Fondo Monetario aceptó que estas vigencias futuras presupuestales se contabilizan como gasto público cuando ocurren en los años en que ocurren y no se contabilizan como deuda pública inmediatamente porque eso hubiera impedido hacer el programa de alianzas público-privadas manteniendo la regla fiscal no hubiera sido posible eso es un tema que vale la pena explorar de un buen programa en esa naturaleza con una contabilización apropiada donde uno contabiliza es como un arrendamiento de la vía cuando así como uno no los peajes que le cede al privado no los contabiliza como deuda pública los pagos públicos durante la vida del proyecto tampoco entonces eso me parece que es un camino que se puede explorar y hacia adelante es muy importante sin embargo tener un muy buen marco regulatorio para eso y un diseño muy bueno del contrato lo segundo que se puede explorar son empresas públicas con buen gobierno corporativo no sé cómo estén las empresas públicas acá no sé si el gobierno corporativo es suficientemente fuerte pero con el fondo monetario se ha ido acordando que algunas empresas públicas en América Latina con buen gobierno corporativo con participación privada en el capital como es el caso de Copetrol en mi país como es el caso de Petrobras en Brasil aunque eso vimos los problemas de Petrobras no digamos no es que no es que un buen gobierno corporativo inocule cualquier problema pero algunos empresas públicas que necesitan inversiones mayores pueden salir también del marco fiscal siempre y cuando realmente el gobierno corporativo sea muy fuerte y uno sepa que no van a ser locuras señor Guillermo debemos ir redondeando ah perdón y redondeo con lo último y tal vez lo más importante hacia el futuro es pensar realmente en un poco más de flexibilización de la regla fiscal porque ciertamente en el día que ojalá Dios no lo quiera pero que haya una situación muy adversa y Paraguay entre en una recesión entonces definitivamente un déficit del 1.5% es un límite muy fuerte incluso la posibilidad de llegar al 3% como está aquí pero con un acuerdo de congreso puede ser demasiado dispendioso demasiado difícil de lograr y de otra parte eso podría forzar en ese momento a Paraguay hacer una política procíclica que acentuaría la recesión eso lo hemos visto en otras partes eso no es un problema urgente y eso por eso digo yo hay que ir con buena letra pensándolo muy bien pero si vale la pena ir caminando en eso hay dos aspectos de las reglas fiscales digamos contracíclicas estructurales como las tienen hoy día Chile Colombia y Perú que son delicados de manejar uno es cómo se proyecta el crecimiento del PIB potencial y aquí como hay mucha volatilidad es difícil de calcular una opción es una regla relativamente rígida que diga bueno vamos a hacer como PIB potencial el promedio móvil de crecimiento que nosotros hemos tenido en los últimos 15 años que se va actualizando y eso puede ser una base para trabajar lo segundo que facilitaría una regla fiscal aquí es que lo más difícil en casos como Chile y Colombia es en Chile pronosticar el precio del cobre de largo plazo o el de petróleo de largo plazo en Colombia ustedes no tienen ese problema porque ustedes no dependen tanto fiscalmente de los commodities agrícolas si un poco de las regalías de las regalías eléctricas entonces habría en la regla que tener por un lado un manejo del ciclo económico que puede ser hecho con una regla como la que mencioné para el PIB potencial y hacerlo muy sencillo y otro habría que mirar cómo se proyecta bien a largo plazo el tema de las regalías eléctricas no conozco lo suficiente sobre eso eso sería un tema que habría que estudiarlo bien pero creo que Paraguay no le costaría mucho trabajo pasar a una regla contracíclica con mucho menos dificultades de las que tenemos en Chile o en Colombia o aún en Perú pero eso es un tema que vale la pena estudiarlo con calma no hay afán para hacerlo y el gobierno pues tiene que primero mostrar que probar que está cumpliendo la regla fiscal para después entrar a modificarla uno no debe nunca un gobierno que comienza a ir a proponer un cambio de esos antes de haber demostrado uno o dos años que cumple la regla que existe muchas gracias ministro o señor José Cantero me da su tiempo también a mí ah bueno porque al señor Guillermo le retribuimos el boicot del micrófono con más tiempo entonces ya tener los dos tiempos él y el mío yo quisiera en tu ejemplo agregar algo que dijo Guillermo y que no está en la discusión de ustedes cuando que estaba contando que es la cuestión tributaria o sea la forma de invertir es a través de impuestos o deudas no hay otra entonces hay que agregar eso y eso parece por eso le quisiera sugerir a Guillermo que no hable más de eso acá porque le van a excomulgar pero si uno habla de tocar los impuestos prácticamente una excomunión en Paraguay sin embargo lo que él dice es la realidad nuestra baja presión tributaria es un impedimento para mayores para mayor bienestar de la población en general si eso no nos acordamos y no consensuamos lo que discutimos es este parche vamos a ponerle números a los ejemplos que ustedes estaban hablando estamos diciendo que queremos llegar al 7% del PIB en educación el 7% del PIB adicional sería unos 3% 3,5% son 1.600 millones de dólares más por año queremos llegar al 6% en salud hoy tenemos el 3% son otros 1.200 millones de dólares más por año son 2.800 millones de dólares la forma como la discusión de los asados se dice bueno vamos a gastar menos bueno ¿qué es gastar menos? si vos vas a analizar el gasto el mal gasto un informe que hicieron que hizo creo que el BID y que hizo el Banco Mundial hay un 4% del PIB que se gasta mal es 1.600 millones de dólares si somos absolutamente eficientes y gastamos todo bien quedamos cortos 1.000 millones solamente en educación y salud no estamos hablando de infraestructura que tenemos un déficit de 25.000 millones para llegar a lo que la ciudadanía necesita hoy no estamos hablando de seguridad que se necesita también fortalecer los equipos de seguridad para luchar contra el crimen organizado entonces si nos ponemos en la ecuación todos los ingredientes podemos tener el diagnóstico errado y por consecuencia la solución errada nos vamos entonces a lo que dice el BID en uno de sus informes de que el país más eficiente de lo que estoy hablando acá en la región es Chile Chile gasta 2.5% mal si nosotros somos lo suficientemente eficientes como Chile ahorraríamos 600 millones de dólares en el gasto el gasto es una obligación nuestra gastar mejor pero no es el camino para la solución de los problemas del Paraguay en cuanto a infraestructura salud y educación la solución ahí va con tres patas tenemos que mejorar el gasto tenemos que recaudar más tenemos que tocar la base contributiva entonces esta reforma que está hoy que es va a llamar reforma porque no estamos tocando ninguna tasa sino que estamos simplificando y fortaleciendo el impuesto así como es hoy y tocamos lo que también se habló acá de que no se puede deducir todo en el impuesto a la renta como se deduce acá se ponen ciertas reglas es absolutamente importante para el primer paso para ganarse la credibilidad del gobierno y del Estado porque esta reforma ni siquiera va a impactar en este gobierno en su totalidad para hacer una reforma real de cómo vamos a sostener las necesidades de los paraguayos en el futuro ¿verdad? entonces tenemos que hablar de eso para ver qué es lo que tenemos que hacer entonces el diagnóstico tiene que ser el correcto todo lo que analizan está bien pero la cuestión tributaria el 10% de presión tributaria hace que no podamos cumplir con todo lo que los paraguayos requieren en cuanto a salud educación protección social y este de infraestructura ¿verdad? de lo que él habló también del fortalecimiento del régimen corporativo de las empresas públicas nosotros presentamos una ley que iba en consonancia con las mejores prácticas al mismo tiempo que se discutía una reforma jubilatoria parcial esa ley según los críticos tenía un impacto de 4 millones de dólares al año porque supuestamente se iba a nombrar todos consejeros políticos la de la jubilación tenía un impacto de 50 millones en los primeros 3 años de esa nos habló mucho de la otra sí entonces tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad qué país queremos hacia adelante y a dónde tenemos que apuntar las reformas para que pase lo que dijo José hoy hoy nosotros somos lo que fuimos que fuimos responsable en la macroeconomía por eso construimos este país que es envidia en sus números macros y en su estabilidad vamos a hacer lo que somos y tenemos que hoy encontrar el argumento y el consenso para la reforma en salud en educación fortalecimiento institucional lucha contra la informalidad tecnología nosotros seguimos siendo un país que en el estado tiene todos papeles verá la tecnología esto había extraña al sector público hay un proyecto que están dando por ahí que es importante para incorporar la tecnología al estado paraguayo y son procesos de reforma complejos cuando vamos a hablar de la reforma del gasto es complejo no es solo el poder ejecutivo son tres poderes del estado y probablemente el poder ejecutivo el más controlado de todos porque al poder ejecutivo se le aplican las leyes y se le aplican las sentencias en ambos los otros poderes se excluyen de las leyes y se excluyen de las sentencias ¿verdad? entonces ese es yo creo el desafío cuando hablamos de los retos hacia adelante es cuál es el consenso a que vamos a llegar cómo vamos a financiar el país que todos queremos en función a un bienestar general de la ciudadanía hoy así como estamos es un desafío importante y enorme poder proveer todo lo que exige el ciudadano en salud y en educación no más ¿verdad? si uno mira estos 15 años de bonanza o de macroeconomía prudencial exitosa también generó una duplicación de la clase media que es la clase media exigente hoy no es tan fácil salirse con alguna tramoya hoy la gente te reclama y la gente va a ir reclamando cada día más por mayor calidad de servicio y eso yo creo que es la materia pendiente del Estado un lado de la moneda está muy bien que es la macroeconomía el otro lado que es en cuanto a la calidad de los servicios el fortalecimiento institucional y la calidad de cómo se percibe el bien público que se recibe está muy baja menos de 10 minutos señor Axel señora también es que añadía algo sobre el consenso que existe en el manejo de la macroeconomía yo creo que este tipo de consenso hay que extender al debate sobre el crecimiento económico a largo plazo y en los hayas críticas sea la brecha de infraestructura educación salud y eso no es necesariamente hay que equilibrar con más impuestos inmediatamente pero hay que tomar salud como algo pero el sistema de salud el sistema de salud es como uno puede hacer delivery y la educación no es solamente el gasto el la generación de recursos sino cómo se gasta cómo se enseñan los docentes etcétera y el currículum y para micro porque finalmente hay que vincular todo eso mucho más a los resultados y la eficiencia del delivery de los servicios a la población yo creo que aquí se requiere mucho más una discusión porque cualquier tema como salud y educación son sensitivos en cualquier lugar del mundo y no va a ser tan fácil de llegar a un consenso pero ese debate es necesario para ver cómo el Estado paraguayo puede responder a todas esas exigencias entonces yo creo que aquí se tiene que vincular también a nivel tributario pero otra vez también una debate sobre las regalías de electricidad sobre todo cuando la deuda está pagada para Itaipú hay más recursos disponibles entonces hay una debate cómo se usan esos recursos como recursos estratégicos para el país y ahí hay una debate es son esos recursos para aprovechar intrageneracional o intergeneracional quiere decir si uno quiere usar el máximo hoy o se quiere permitir a través del tiempo de todas las generaciones pueden aprovechar de estos estos recursos y cómo se usa eso estratégicamente no solamente en el sector sino también tal vez en otras áreas y yo creo que el ventaje yo creo que el país es en una muy buena posición que es todavía algunos años hasta uno llega a ese momento entonces uno puede tener ese debate y ver cómo se puede ajustar dentro de todo y yo quiero yo estoy un poco más yo creo que hay que mantener ese consenso macroeconómico porque yo creo que es muy fuerte y los cambios que Guillermo ha mencionado francamente lo que yo veo también en Colombia ahora con todos los migrantes hay también una ley de responsabilidad fiscal pero en tiempos excepcionales hay posibilidades de hacer algunos ajustes no mayores pero eso es posible ya también en Colombia me parece si hay una situación excepcional dentro de la realidad también acá se pueden reaccionar a algunos choques que son excepcionales gracias señora Axel tiene algo que agregar también no quiero repetir lo que mis colegas ya hicieron respecto a la eficacia del gasto y cómo mejorar porque creo que este sí también es un punto clave pero desde el punto de vista tributario creo que algo que es importante y que no mencionaron es respecto al sector informal de la economía porque también si pensamos que la carga tributaria está en un 10% del producto también tenemos que pensar que es baja pero también porque el sector informal tiene un peso importante en la economía y tener generar eficiencias recaudatorias en este campo también sería una manera de incrementar la carga tributaria y también de generar mejoras para el ambiente microeconómico más general creo que ese es un punto importante también que debemos mencionar bien tenemos una ronda de preguntas de los participantes me ayudan a saber cuál es la metodología vamos a dar el micrófono entonces a las personas tenemos el tiempo una vez que nos indiquen ok dos o tres preguntas para redondear buenos días en su momento el presidente jose cantero decía que la cultura tiene un valor preponderante estamos hablando mucho de tasas impositivas de valores macroeconómicos pero no estamos hablando de la educación el ministro benigno lópez decía que está creciendo ese sector esa clase media y está creciendo de una manera con pensamientos sesgados pensamientos ebrios por decirlo de una manera hay gente que todavía cree que se puede imprimir no más dinero y ya va a estar bien la economía ese tipo de cosas porque no se acompaña en la educación con economía básica desde las escuelas que no necesita mucha inversión tratar ya en los últimos años de explicar cómo funciona un sistema de impuestos cómo funciona un sistema cambiario para que la gente que va a salir al ámbito laboral entienda que no es poner no más una jubilación no es imprimir no más dinero porque son eso después lo que te definen una votación y lo que te cambian un sentido de gobierno y puede perder esa independencia de que hoy nos estamos captando como Paraguay del Banco Central del Ministerio de Hacienda entonces estamos hablando de consolidación de la sostenibilidad si no empezamos a hacer un cambio cultural cómo vamos a consolidar esta sostenibilidad en el tiempo si el día de mañana una persona con discursos populistas logra llegar al poder cambia todito esto que nosotros conquistamos durante tantos años porque nosotros no trabajamos en su momento lo cultural y lo educacional en los jóvenes que van a salir al mundo laboral hay otra pregunta también alguien levantó la mano por allá arriba no veo bien por la luz pero creo que aquí bueno ya que el señor Guillermo mencionó sobre el consumo el impuesto al consumo selectivo quería hacerle una pregunta al señor Benigno López si bien hoy en día todavía no se llega a comprobar nunca de cómo funciona la conducta humana desde mi punto de vista ahora el hecho de elevar el impuesto por ahí subir la otra vez en mi facultad estuvo el viceministro de economía de subir la cerveza por ejemplo para evitar el consumo como eso nosotros vamos a evaluar al momento de evitar ya sería el contrabando la evasión siendo que hoy en día como mencionó en la cultura paraguaya el hecho de subir algo lo que va a hacer que los perros cambien nomás el hecho de consumir algo a otra cosa o sea en vez de consumir Pilsen van a consumir Conti entonces cómo vamos a estar como Estado o cómo haciendo esos efectos colaterales cómo vamos a estar evitando el contrabando y también aprovechar que habló del cambio cultural es cierto hoy en día creo yo también que no pasa por tanto aumentar el gasto en educación sino que cómo estamos educando gracias creo que hay una tercera también por aquí alguien levantó la mano o no ¿qué caballero? Buen día sobre Guillermo habló sobre diversificar la economía para mí es un tema demasiado importante también una de las maneras que podríamos tomar como buscar mayores ingresos cierto ahora la pregunta es ¿cuál es el camino? podría ser una mano ahora más calificada potenciar más el sistema educativo una economía de mercado esto sin tener en cuenta tanto la base de los recursos naturales bien entonces las preguntas a grandes rasgos fueron lo que estamos impartiendo en materia de educación desde la primaria a los chiquitos con respecto a cómo funciona la economía de modo a que ellos cuando sean adultos y votantes no echen para atrás todo lo logrado segundo lo que tiene que ver con el impuesto selectivo al consumo y la reforma tributaria actual que plantean modificar las tasas límites o máximas de ciertos productos específicos como alcohol también hay otros productos tabaco si eso no redundaría es decir no volcaría el consumo al contrabando nada más y el tercer punto que acaba de mencionar es sobre diversificación de la economía cuál sería el camino voy a empezar con dos preguntas la de él y la de él señora Jack José va a responder esta y también la de él porque está en varios aspectos uno de los caminos que estamos hablando del gobierno y que hemos instalado en la agenda es la transformación de la educación que implica tocar la malla curricular y que implica incorporar las habilidades del siglo XXI a nuestra gente joven es un proceso que se ha iniciado y que seguramente va a incorporar todo eso en la malla curricular nueva todo lo que tienen de aprender los ciudadanos de este siglo nosotros tenemos todavía la educación impartida de la forma que se impartía en la primera revolución industrial y estamos creo en la quinta entonces hay un proceso que se inició para eso y aparte hay una estrategia de educación financiera también que parte del Banco Central que va a explicar José después donde se incorpora esos temas que te preocupan con respecto a lo selectivo al consumo esa fue la discusión y esa es la discusión actual que hay que dice la academia y que dicen los organismos multilaterales que en un escenario normal la 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 suba de impuestos a a a a los productos llamados los productos del pecado que son alcohol azúcar y cigarrillo este reduce el consumo y entonces de alguna manera protege el presupuesto público porque los gastos médicos que estas enfermedades este se se contraen a consecuencia del consumo de estos productos tienen un impacto mucho mayor en la economía que lo que se ingresa como como impuestos nosotros consideramos eso en la discusión en la en la comisión en la comisión que creamos el sector privado no acompañó ninguna suba de impuestos fundamentando básicamente en esos argumentos y este la propuesta que había del senado era casi alrededor del 100% de aumento nosotros planteamos un aumento gradual y responsable solamente incorporamos la la tasa máxima o sea no hemos puesto un mínimo de tal manera que el poder ejecutivo pueda ir adecuando la contribución en la medida que se pueda garantizar de que justamente vamos a evitar el consumo de esos productos ya sea de manera regular o informal porque hoy tememos de que un aumento acelerado en esos en esos productos nos coloquen en el peor de los de los mundos ahora recaudar menos y que igual se siga consumiendo los productos informales y que igual se siga gastando en salud el presupuesto que se gasta hoy liberado respecto voy a hacer una voy a partir de un poquito amplio y ir a lo específico yo creo que la educación en un concepto amplio y la educación que a mí me hubiese gustado recibir la educación que me hubiese gustado que mis chicos reciban y la educación que como todo ser humano tenemos que tener es la de ser libres pensadores de tener una capacidad de aprender por nosotros mismos la educación tiene que tener como propósito porque la educación no termina con ningún título ni con un phd es una es un proceso en la vida de seguir creciendo y cultivándose como ser humano la educación la educación nos tiene que dar la capacidad de ser de tener confianza en nuestra razón de no ser arrastrados por las fuerzas de la colectividad que muy bien mencionaste de tener una mente resiliente ante todos los embates no solamente la economía tiene que ser que ser resiliente sino también en nuestras mentes de tener la capacidad de afrontar desafíos y de tener de que la educación sea como una caja de herramientas que cuando termina ese proceso educativo uno se lleve esa caja de herramientas y pueda tener las herramientas para pensar de forma más crítica más innovadora tener el pensamiento creativo el pensamiento emocional el pensamiento social etcétera y también lo que vos mencionaste el pensamiento financiero o sea y ese pensamiento financiero y esa educación financiera se tiene que basar en los valores no puede haber una educación si uno no tiene valores no tiene principios de la importancia de lo que es cuidar la salud la salud financiera en Estados Unidos por ejemplo gran parte de esos valores lo dio Benjamín Franklin con todas estas citas y desde que el tiempo es dinero que está metida en la cabeza de los norteamericanos es una cuestión cultural también y Paraguay tiene un plan estratégico que es un plan estratégico de educación financiera que culminó recientemente que hoy estamos en etapa de evaluación y tras esa etapa de evaluación de ver las lecciones aprendidas y configurar un nuevo plan estratégico y que ese plan estratégico pueda como bien dijo el ministro una de las acciones sería que esté dentro de la malla curricular y hay muchas actividades que se están haciendo pero yo creo que esa tiene que ser una tiene que ser transversal en el proceso de educación y se tiene que notar pero tiene que estar enmarcado en una capacidad más amplia del pensamiento yo no no conozco lo que es una reforma educativa pero si terminamos el colegio sin saber que tenemos un cerebro y si entramos en nuestros trabajos sin nuestro cerebro o si actuamos en la sociedad con el cerebro es muy complejo llevar adelante una vida nuestra economía tiene principalmente algunos motores son turbinas el de la soja que últimamente se industrializó hay un proceso muy importante de industrialización de la soja también el sector cárnico muy industrializado si hoy uno mira cuánto exportamos de manufactura de origen agropecuario o sea toda la manufactura de aceite toda la manufactura de carne supera desde hace 5 años las exportaciones de granos esa es una transformación si uno observa las manufacturas de origen industrial llámese plástico prendas de vestir artefactos electrónicos el año pasado alcanzó un billón de dólares prácticamente lo mismo que exportamos en carne o sea hay una transformación de nuestra economía hacia la diversificación si nosotros y yo creo que la palabra que tiene que quedar hoy es la que mencionó el presidente Carranza de convergencia si Paraguay aspira a converger a niveles de vidas más amplios no solamente tiene que pensar en una verdadera reforma fiscal sino también tenemos que pensar en construir otras turbinas de crecimiento de sostener las turbinas actuales de hacerlas más competitivas de reparar sus productividades de encaminarlo hacia otros mercados de ampliar las diversificaciones de estas turbinas tradicionales del aceite que hay mucha gama que todavía se puede seguir diversificando y el sector cárnico también accediendo a distintos otros mercados pero también hay otras turbinas que Paraguay a través y esas turbinas la podemos importar gran parte Paraguay es una plataforma muy apta para la inversión extranjera directa y con una estrategia coherente como se estuvo haciendo hace buen tiempo nuestra economía va a ir adquiriendo otras turbinas y de hecho hay algunas estrellas que están ahí emergentes que de acá a poco van a significar una economía mucho más diversificada más resiliente y que va a permitir también que nuestro país pueda seguir en este proceso de convergencia Gracias señor Cantero creo que también el señor Guillermo Perri tenía algo que subrayar sobre esos puntos preguntados El tema que fue planteado sobre la clase media es fundamental por lo siguiente el tema tributario no es un tema puramente técnico es un tema de economía política el más complejo de todos en cualquier parte del mundo y todos los países que han logrado tener servicios básicos de educación salud de calidad protección social universal pues lo hacen recaudando impuestos que sí los ricos pagan más pero que la clase media es el sustento fundamental de la tributación es el beneficiario principal de los servicios pero también es el sustento de la tributación y en América Latina tenemos un pequeño problema que es que la clase media emergente comienza a exigir mejores cosas pero no quiere pagar más impuestos y esto hay que manejarlo desde el punto de vista de una manera muy creativa desde el punto de vista de economía política por ejemplo quiero decir yo creo que la primera reforma tributaria que hice la hice cuando nuestra presentadora no había nacido todavía en el año 74 una reforma tributaria estructural grande en Colombia y he participado en dos más en Colombia y he sido asesor durante una época me la pasaba en el mundo asesorando reformas tributarias y este tema es vital porque el impuesto a valor agregado tiene que ser una parte muy sustancial de recaudos pero tiene mucha resistencia de los que defienden a la clase media cuando uno va a los países que tienen los mejores servicios públicos del mundo la mejor redistribución que son los escandinavos tienen IVAs que cubren a todos los productos con tasas entre el 24 y el 26% y con muy pocas excepciones los países socialistas de socialdemocracia entonces este es un tema muy clave cuando uno yo creo que Paraguay va a tener que reducir exenciones que con toda evasión pero que subir también las tarifas de impuestos sobre todo la tarifa del impuesto a valor agregado nosotros en Colombia a comienzos de los años 90 tenemos una situación parecida con un IVA de 10% unos recaudos totales que no eran sino del 12% y la hemos ido subiendo hasta 19% a mí me tocó hacer la subida del 13 al 16 directamente y convencimos al país en ese momento que dos necesidades fundamentales que eran aumentar la cobertura de la educación y la salud y su calidad tenían que atarse a la reforma del IVA las atamos en el concurso político se llegó a hablar del IVA social en ese momento no era una destinación rígida pero si hubo un compromiso político de que esos mayores recaudos se iban a utilizar en este tipo de cosas pero de todas maneras la discusión política va a estar ahí y va a haber que pensar que se hace también en los impuestos de renta de personas naturales porque siempre habrá sectores que con razón van a decir bueno si la clase media va a pagar un poco más con IVA más altos ¿dónde está la mayor tributación de los ricos? y es un tema que tarde o temprano también hay que enfrentar y hay que enfrentarlo con unos impuestos de renta a las personas naturales no a las empresas sino a las personas naturales de ingresos más altos eliminando los canales de evasión las exenciones a ganancias de capital cada país tiene que manejarlo a su manera pero yo creo que en la etapa actual de Paraguay hacia el futuro es un tema absolutamente central un último punto sobre el tema fiscal y la informalidad hay una relación de doble vida que es compleja por ejemplo si yo subo el IVA eso podría aumentar la informalidad a no ser que haga lo que estamos haciendo en los países que es que las muy pequeñas empresas pagan un monotributo un tributo único muy simple que da por el IVA y por el impuesto de renta y que les permite ir graduándose en el sistema tributario poco a poco además uno necesita recursos para poder controlar la informalidad o sea esto no es no hay maneras no hay maneras digamos mágicas de reducir la informalidad es un tema muy complejo y va de la mano también con el fortalecimiento del Estado y con la manera como uno diseña la tributación y un último punto sobre los impuestos esos de la cerveza y de los alcoholes eso no es el centro del sistema tributario en ningún país pero son importantes para financiar los sistemas de salud en muchos países ¿por qué? porque el consumo de alcoholes de tabaco de azúcares hacen muy está probado que son los que hacen más daño a la salud y cuesta al Estado después tener que cumplirlos entonces estos impuestos cumplen una doble función reducir un poco el consumo un poco tampoco es y dar recursos bueno el tema de salud hacen las dos cosas al tiempo pero obviamente si hay peligro de contrabando hay que introducir al tiempo que uno mejora esos tributos un tema tecnológico que técnicamente se llama trazabilidad eso lo han resuelto algunos países como Brasil como México otros no lo hemos resuelto pero sería muy largo hablar ahora de eso pero eso es eso es factible hacerlo y hay maneras de poder subir estos tributos sin que causen contrabando si uno no tiene el control de la trazabilidad hay formas de hacerlo pero hay que hacerlo bien muchas gracias ¿tienen algo que agregar sobre esos puntos? todavía únicamente sobre la diversificación yo creo que en Paraguay y en general en América Latina el gran desafío es estar mejor integrado en el value chain globalmente América Latina puede ser mucho más y entonces yo diría que para la diversificación va a ser clave de concentrarse sobre los global value change también yo creo que la revolución digital va a cambiar todo el mundo ahí hay que hay que prepararse con urgencia y yo creo que en toda América Latina yo creo que el tema tiene que obtener mucha más atención que por ejemplo como se puede observar en otros lados del mundo finalmente yo creo que hay que preparar mejor en la educación la la gente para el mercado laboral en el futuro eso es algo que es no una responsabilidad únicamente del gobierno sino también con el sector privado y la sociedad eso es fundamental bien muchas gracias a nuestros panelistas gracias también a todos los participantes de este primer panel sobre consolidación de la sostenibilidad macroeconómica de Paraguay aplausos